Por aquí había un montón de zombies No sé si voy a sobrevivir lo suficiente para guardar la partida Voy a perder todo el avance Vale, sería derecha, derecha, puerta Derecha, derecha, puerta Derecha rápido Derecha Puerta, 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 puerta Sin pararme a mirar Puerta Derecha Y ahora What the fuck, no sé usar el menú Y ahora sí que podría usar Me he quedado sin curaciones si he tirado la hierba roja Que la podía combinar con la verde que tenía en el baúl Encima no he podido coger las balas Ahora podría, pero ya Va a ser que no Y aquí había otro No había un punto para guardar por aquí, tío No voy a perder todo el avance Pero estoy de recursos en la mierda, tío Y encima me he dejado todo lo que me podía dejar Y más arriba, tío Joder Su puta madre Vale, lo primero que voy a hacer va a ser guardar Porque ¿Quién se esperaba que iba a durar tanto sin morir? Gente O sea Eso sí, estoy hiperjodido Buah Vale Y ahora vamos a hacer un poco de recuento de lo que hemos hecho Hemos conseguido el segundo emblema Por puta ciencia infusa Porque he ido abriendo puertas conforme las veía O sea, es que He cogido la tecla esta Que no sé para qué es He cogido el libro rojo este Que no sé para qué cojones es Ahora lo tengo que examinar He cogido las balas del lanzagranadas Que las tengo que guardar Porque no tengo lanzagranadas todavía Me hubiera venido de puta madre No coger esto y cogerlas de pistola Pero Yo qué sé, tío Tengo cinco balas Que No me voy a dar para una puta mierda Tengo una hierba verde y una roja Que las voy a puto combinar Pero quedando hostias La tecla no sé para qué sirve todavía Así que la voy a guardar El libro rojo lo voy a examinar ahora Pero bueno Todo ese avance He Podido guardar Así que no lo voy a tener que repetir todo Al menos Hierba mixta O sea, nos hemos hecho un porro de roja y verde Más Tengo que examinar esto A ver, qué me dicen por aquí Ay, Dios mío, que la lías Fua, he sobrevivido No sé ni cómo, tío Lo malo es que me dejé El puñal me lo dejé En uno de los zombies De la biblioteca Esa chunga, tío Un trozo de plástico Con forma de libro Parece que en algún punto Estuvo unido a una mano O sea, que voy a necesitar una mano Y combinarlo o algo así Vamos a ver si No deja abrirlo O sea, esto irá encajado en alguna estatua O necesitaré una mano Para meterlo ahí Que se abra Y en el Resident Evil 2 Me parece que había Esto no lo recuerdo bien En el original Había un libro que si lo abrías Tenía una llave dentro Una llave de tréboles O la llave de corazones O algo así No sé si puede ser Que lo hayan cambiado O sea, algo de esto Pero bueno De momento no sé para qué cojones Es esa puta mierda de libro Así que Al inventario Me voy a llevar una curación Las cinco balas El emblema del unicornio Me lo voy a llevar Bueno, en el lobby había En el lobby Había un Un baúl Así que lo puedo coger allí La llave me la voy a llevar Por si acaso la necesito Necesito abrir alguna puerta Y la La cinta de tinta La voy a guardar Ya guardé Creo Sí Vale Lo malo es que ahora Hay un montón de zombies Entre yo y el lobby Y tengo cinco balas Y una curación Y puede que me maten De una Si me muerden ahora Todas estas exclamaciones No sé lo que son Debería haber alguna leyenda O algo que me dijera Lo que son Creo que son objetos Que me he dejado Pero No me dice específicamente Cuántos Vale, tengo que salir por aquí Ir izquierda 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 Derecha Izquierda Sin puerta No A ver Puerta Izquierda Izquierda Y la primera puerta Que vea de frente No la de la derecha Y luego la oficina Joder, es que la oficina Tengo que subir Vale, tendría que subir escaleras Estas dos exclamaciones A saber que son Y puerta cerrada Entonces por donde cojones Voy a la puta sala principal Aunque esta puerta cerrada Creo que era una de las llaves de picas Y ahora tengo la llave de picas Pero es que no tengo ni puta idea Vale, el caso es que Izquierda, izquierda Puerta en frente Izquierda, izquierda Puerta en frente Y no tengo la pistola equipada Su puta madre Izquierda, izquierda Puerta en frente Izquierda Izquierda Puerta en frente Que debería ser esta Y ahora por donde Por aquí arriba Derecha La llave de picas Cojonudo Y lobby Y lobby Ahí estás Ven aquí ¿Qué es? Vea un mirad Oh, Dios mío ¿Es Leon? ¿Sabes? Sí, es Leon Uh, Kennedy, creo Leon Scott Kennedy Un rostro Pensaba que se veía familiar Segunda planta al lado de este Ok Gracias Marvin, estoy en él A Marvin le quedan ahí menos Y a mí también Lo primero es lo primero No creo que haya ningún objeto nuevo por aquí Estoy hiper jodido Lo has conseguido Por poco Creo que voy a gastar mi última cinta de tinta En grabar aquí Porque solo ese tramo ha sido La mierda Y he podido sobrevivir No sé ni cómo Pero vamos Estoy gastando todas las putas cintas de tinta que veo Estoy grabando demasiado Y sé que me voy a arrepentir más adelante Pero bueno Lo primero es lo primero Y me he dejado balas Me he dejado púlbora Me he dejado de todo, tío Se abre el anillo de arriba No dice nada Uh, esta música no me gusta Vale, no sé si es un evento de tiempo Pero tengo que... Puta música, tío Tengo que abrirle la puerta a Leon What? Tú, no hagas ruido Que a ver si te vas a transformar Y la tenemos Estás ok, ¿no? Cabrón Vale Que no hagas ruido, hijo de puta Vale, voy a... Me voy a arrepentir Pero voy a guardar He guardado hace cinco segundos literalmente Pero bueno Vale, ya no tenemos ni balas Ni curaciones Ni su puta madre Estoy peladísimo Tengo un montón de puertas Que puedo abrir con la llave de picas De hecho creo que solo dos Pero bueno Y no sé qué cojones... Vale, yo he venido de esa puerta O sea, que la que me falta por abrir es... Sería esta de aquí Pero ahí ha sonado algo Vale, sala de espera Sala de arte Por todas No he pasado Es por ahí Ojalá esto fuera una planta, tío Tengo cero putos recursos Gaste demasiadas balas en... En uno de los zombies de... Porque esto antes estaba cerrado Si... No pones llave de... Bueno, no sé Vale, sí Esto es nuevo Fijo que va... Bien, joder Fijo que va a haber un liquor pronto Porque esta... O sea, antiguamente el liquor estaba en la planta baja Pero esta sala es muy similar a la otra que he dicho Y aquí sí que está el... Vale, fue de toda la ciudad Te damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la Corporación Umbrella El gerente farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica Con una larga historia En esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría De hecho, solía ser un museo Esto es lo que he comentado yo anteriormente Como lo sabía del lore del original Algunas características como la estrella de Tora del Rogue O la estatua de la diosa en el vestíbulo Son recursos del pasado Orfanato Esto no me suena Cerca de la comisaría está el orfanato O sea que me acaban de añadir una puta zona con niños zombies 100% Joder Fundado y dirigido por la Corporación Umbrella Con la ayuda... Seguro que hay incluso... Si está dirigido por Umbrella Habrá mutaciones de niños pequeños o algo así O de fetos o de algo fijo Con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos El edificio es conocido por su vidriera que atrae a visitantes del mundo entero Eso va a ser importante entonces Si hay... ¿Qué transformaría un... El jefe Irons? Si no lo han cambiado Hostia, más putas cajas fuertes, tío Buah, ni puta idea Tengo que hacer lo de los nombres de... De los... Hijos de puta De los compañeros de Lyon, también Llave de tréboles O sea, de tréboles, de picas, coño Vamos a hacer el primero para esta puerta de aquí Necesito más nivela cuadrada Sala de arte Podría ser la sala de balas, tío Artículo de arte El suntuoso joyero de una noble Y que fue dedicada a un rey sabio Este otoño La piedra envuelta en leyendas Será expuesta durante su subasta Seguro que acudirán muchos entusiastas Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad se oculta tras la belleza Esta joya es transformada en nobles Que amaban a sus súbditos En déspotas peores que Calígula Y las historias lo demuestran De verdad Es precisamente la sangre que baña estas joyas La que despierta algo en el corazón de la gente Ni puta idea de momento Weapons Locker Keycard O sea Tarjeta llave del almacén de armas Y eso suena de puta madre Luego habrá cinco balas o algo así Pero el nombre suena de puta madre ¿Linterna, Claire? ¿Linterna? Bueno Supongo que tengo que subir el brillo No hay nada en el techo Vale Esta bóveda la reconozco del original En... Después de... Creo que era en... Si... He disparado sin querer el puto misclick Y no tengo balas de sobra Eh... Caía en Lickers Y en... Creo que en Leon B Después de hacer algo aquí En... Claire... Hostias Esa es la mano que necesitamos para el libro Cien por cien Y no me ha traído el libro Y a este pavo hay que ponerle la mano y el libro Creo que de camino a... ¿Un baúl? Me parece que hay... Creo que puedo volver sin zombies de camino al baúl del lobby Me parece que hay nada más por aquí Creo que no había zombies de camino Así que puedo volver a coger el... Si, eso es Vale, pues voy a coger el libro rojo Y ahora sí que debería haber guardado Vale, Marvin ¿Estás bien todavía? Parece Estoy cansadísimo Eh... Iba a hacer un stream de como 5 horas Estoy ya cansadísimo Y llevo dos Vale Libro rojo Seguro que cuando los combine Y lo ponga en... En la estaca del Licker O lo que sea O pasa algo chungo Combinar Brazo izquierdo con libro Y no era lo que yo decía de que se abría el libro Sino que hay que ponérselo al... Al pavo este O sea, encima he gastado una puta bala Aquí las balas son puto oro puro Y he hecho un misclick que flipas ahí Me cago en su puta madre Tengo cuatro balas y... Una hierba verde Encima tuve que desechar una hierba roja Y esto suena como a super muerte Espero que no pase nada... Chungo La gema del folleto Me la dará ahora, supongo O me da el cetro entero Me da el cetro entero Cetro Y si lo examino Podré coger la joya Si es que hace falta Y no pasará de momento Seguro que me da la joya Si lo examino Ah, espacio, vale Estaba clarísimo Ahora lo que no sé es dónde va la joya Pero... Hostia, que... Está guapísima, loco Mola muchísimo O sea, los efectos... Y eso que lo tengo solo al 100% de gráfica Lo podría haber puesto a... 200% Se vería incluso mejor Pero guau, está guapísimo Vale A ver... Una gema de aspecto caro Me falta el aire No tengo cintas de tinta Así que no puedo grabar Tengo que ir hacia la... Eso estaba cerrado Así que hacia esta puerta O hacia la sala de emergencia Hasta el fondo Que hay otra puerta Hacia el tejado Si es como el original Y sorry por decir Esta fresita del puto rato En el tejado Se estrella un helicóptero Y en la segunda vuelta Creo que era En Lyon B Caía el pavo ese gordo De la cápsula En... Con Claire Se estrellaba el helicóptero Y cogíamos la manivela Manivela que me sirve Para esta puerta Y para otra Que he visto por ahí Que ya no recuerdo dónde Si es como el original Claro Pero esto es un puto remake Qué poco me gustan las pantallas Qué pesado con el original Coño Que esto fue el enloco El helicóptero No os he dicho yo Que es como el original Bastante al menos Esto mola Aunque ya voy con pocos espacios Que voy al tejado Directo A echar un ojo por aquí Ahí está el helicóptero Ahí hay balas A ver si me da tiempo ¿Qué pasa loco? Ayúdame tío Dame putas balas Cagando estés No me jodas Ya sé lo que va a pasar Explota y no se para otra vez O algo Sí, sí Pero pásame balas Por la rejilla Pégale un tiro a la puerta Bueno, aunque no me suelen las balas Esa es bueno ver tu cara Pero ¿Cómo estás detenido? Estoy quedando ahí Una noche, eh? Sí ¿Tan normal, no? ¿Qué estamos aquí de paseo? Estaba creer eso Solo me creo que no puedes volver Leon, debes ir No suena bien No te preocupes conmigo Solo te da a ti Pírate, corriendo. Pírate, cabrón. Sí, venga. Que yo también me quiero ir de aquí. Ah, cojonudo. Y Marvin ya... Voy a ir sin espacios el resto del... Voy a ir sin espacios si no me mola. Cadenas de dos objetos de metal, vale. Porque no lo puedo... O sea, puedo abrir un montón de puertas más ahora. Eso es una cerca. ¡Hostias! Ya no quiero pasar por aquí. Por ahí había dos... Estoy muerto. Porque por aquí había dos zombies y no podía... WTF, no sé dónde estoy. Reto derecha. Y Marvin estará muerto. Tengo que pasar del que tengo detrás. Está cerrado. Joder. Esto sigue cerrado. Tengo que ir a la sala de emergencia otra vez. En serio. Tengo que ir a la sala de emergencia otra vez. ¿Este que es Hideo Kojima o qué? No sabía que tenía 12 balas. No sé dónde... Ah, vale. Las he cogido antes justo. Pues me podía haber ahorrado este bocado. Sobraba bastante este bocado. Vale. Derecha, izquierda, alante. Derecha, izquierda, alante. Derecha, izquierda, alante. Subir. O sea, que simplemente he desbloqueado un camino. Me he llevado un bocado a cambio, que no viene a cuento. Por hacer gilipollas. Ah... Eso no me gusta. Joder. Sala de espera. Sala principal. O sea, que es recto, derecha, puerta izquierda, recto. O podría investigar lo que hay hacia el tejado. Pero... Me parece que lo del Marvion va a ser un evento de tiempo. Así que recto de... Ah, 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 ah. No recargues ahora. No veo nada, tío. Está demasiado oscuro. Y eso espero que no abran la puerta. Espera, eso es una hier... No. Pero esas placas igual se pueden coger. Sí que se pueden coger, pero no... Puedo combinar hierbas, pero... Las voy a dejar ahí, las placas esas. El otro creo que se ha ido a la derecha, puede ser. A mí me ha faltado un zombi ahí. A ver... Adelante, derecha, puerta izquierda. A ver si lo puedo esquivar. Vale. No me mates, no me mates, no me mates. Sobrevive, bien. Puerta izquierda, o sea, está... Rápido, coño. Y ahora Marvin está muerto. Probablemente. ¿Eres un puto fiambre? Ahora... Y no tengo para guardar partida porque he gastado todas las putas cintas de tinta. A ver, tío, que... Qué pesado con el esquivar, coño, tío, que está ligando. Qué cojones. Ya ves, eh. Necesito una puta cinta de tinta cagando, ostias. Porque no voy a sobrevivir mucho más. Y Marvin ya no está aquí. Joder, te juro que había visto la pantalla secundaria como un zombi viniendo hacia mí. Con la... He oído algo. Ah, sigue aquí. Ok. Tengo que correr. O sea, que no tenía que venir aquí. Qué hijo de puta, me ha baiteado. Yo creía que... Había que venir a salvarle o algo. Vale, no puedo... Pensaba dejar el stream por aquí porque... Buf. Pero es que no tengo forma de guardar la partida. Y es que no sé... O sea, que tenía que haber investigado lo que tenía al otro lado. Lo de Marvin no... No tenía por qué volver a por Marvin. Y me he comido un bocado de gratis, entonces... Qué hijo de puta. Eso me jode bastante, la verdad. Porque esto era totalmente inútil. Joder. O sea, no había que interactuar con el pavo este ni nada. Vale, voy a investigar otra vez. Lo menos que... Me voy a llevar otro puto bocado y ahora los zombis los tengo de frente. Sería, a ver... Tengo que ir a la espera, derecha, izquierda, izquierda... Hacia salida de emergencia, pero sin pasar por la puerta. O sea, me voy a cruzar con los dos zombis que he tenido que esquivar antes... Para hacer esto, pero que no tenía que haberlo hecho. Voy a mirar a ver si hay algún papelito por aquí o algo. Vale, o sea que básicamente esto es una puta mierda. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Vale. Derecha, izquierda, izquierda. Derecha. Y no hay nada, cojonudo. Soy gilipollas. Se me había olvidado que tenía... El cortacadenas y que puedo desbloquear algunas puertas que antes estaban cerradas. No recuerdo cuáles. Encima ahora voy a tener que gastar balas. Oh, estoy vivo. He gastado todas las balas. Oh, estoy vivo. He gastado todas las balas. Eso está con llave, hijo de puta. Pasa si puedes. O sea que sí que te... Guau, guau, guau. Estoy haciendo una mierda. Que le hubiesen dado a Marvin. Además que sí. De hecho, estoy prácticamente muerto. He gastado todos los recursos. He hecho el gilipollas. Voy a morir en cero coma. Estoy por meterle un puto tiro en la cabeza al gilipollas este para ver qué pasa. Pero bueno. Supongo que voy a morir legalmente. De hecho, cuando muera lo voy a dejar. Así que tendré que repetir esta mini zona más adelante. Pero es que guau, eh. Voy a tener que repetirlo sin máquinas de guardado. Y no sé dónde estaban las puertas con cadena. Por aquí creo que era jodidamente peligroso porque estaba lo de... Estaban todos los compañeros de Leon por aquí. Sí, bueno. Que te follen. O sea, que por ahí descartado. Porque tengo tres balas y cero curaciones. Y por aquí caerá el liquor en algún momento. Por aquí había una puerta con llave de picas a la derecha. No sé dónde. Vale. Vale, amigo. No te levantes. ¿Por qué me obligáis a hacerlo rápido? Ah, tréboles. Tu puta madre. No sé a dónde estoy yendo. Tengo que esquivar eso. Estoy muerto. Me voy a quitar un cacho de cuello. Está rico, eh. Cabrón, hijo de puta. Pues me he tirado dos horas de streaming sin morir. Lo cual me puto sorprende de la hostia. Eso sí, he gastado todos los putos recursos. Y no hay nada que puto pueda hacer a partir de aquí. He gastado todas mis putas cintas de tinta. Lo vamos a dejar por aquí, gente. Porque este juego me ha cansado más de lo que esperaba. Se me está jodiendo hasta el croma. A ver... Víctor lo ha hecho como el culo dos veces. Solo he muerto dos veces en este puto stream. Me sorprende de la hostia. Lo voy a dejar por aquí, gente. Estoy puto cansadísimo. Probablemente dentro de un rato habrá stream con algún otro juego. Con Castlevania Symphony of the Night. O quizá me eche un lolete. O quizá juegue a Warframe o algo así. Pero he sobrevivido mucho más de lo que esperaba. Así que... A ver, a ver, tío. Dos horas son súper difíciles. Es un máquina... Yo qué sé. He tenido una combinación de suerte y suerte. GMieves más o muco. Unión. Au Gitón. Buen темista. No, no, no. Le sonido. No, no. No, no, no. Billás de lanzado el tangente. Gracias por ver el video.